Vale, para eso pagan, nos dicen, ¿no? Bienvenidos otra vez a otro tutorial de esto de mi canal. Y nada, el asistente dice de que quiere saber cómo liberar espacio en disco. Por ejemplo, Blue tiene esto. Lo estoy poniendo en pantalla. Ah, no sé, no he compartido la pantalla. Presente pantalla, presente pantalla. Como siempre me olvido. Bueno, Blue, como te estaba contando, tú tienes ahora dos discos duros, como estoy viendo yo aquí. Tienes el Acer, que los tienes casi llenos, y el Data. No sé si te habrás dado cuenta, pero ahí sí pueden meter cosas. Tienes que darle doble clic y ahí dentro puedes meter fotos y tal, no sé cuánto. Pero este vídeo no es el caso. Hay modos de particionar el disco y unir esos dos en C para que tengas el Tera directamente en uno. Yo lo he hecho, pero eso es una cosa ya más avanzada que hay que hacer, aparte con un programa. Eso, si alguien quiere hacerlo, podría hacerlo en otro momento, explicarlo. Pues bueno. ¿En mi caso? ¿Qué? ¿En mi caso? Sí, espérate. Oye, en tu caso de F, tienes aquí un... no entiendo. Tienes ahí un ecosistema de discos duros, no sé cómo te lo han montado. Tienes la H a reventar, la J a reventar. Yo no sé ni cómo es posible que tengas toda esta araña de discos duros, igual están volando ahí. No sé, es un caso muy particular. Y el pepillo que le he silenciado, tiene aquí la C a reventar también. Le queda 8 gigas de espacio y esto no sé ni lo que es. No sé si son discos duros externos, pero bueno, a lo que iba yo. Una dudilla. ¿Qué? En el caso en el que, por ejemplo, en el mío se llene, es decir, el que está ahora se llene, ¿automáticamente se pasa al otro o...? No, tienes que moverlo tú. ¿O cómo? Tienes que moverlo tú. Tienes que coger, por ejemplo, los proyectos del Filmora, que ocupan mucho, los mueves a data, que está en la carpeta de vídeos, seguramente, los proyectos, los mueves a data y son muchos gigas. Pero de todos modos, te voy a explicar con este programa, si me dejáis, os explico el programa para ver los archivos que ocupan más. Es un programa para ver todos los archivos y los que ocupan más. En mi caso, yo también tengo esto que está a reventar. Como estáis viendo, me quedan 13 gigas libres. Sí, vale. Es que descargo muchas cosas. Tengo cuatro versiones Left 4.dea, tengo sistemas de Mac, tengo un montón de cosas. Entonces, os voy a enseñar el programa este que se llama, ¿cómo era? Windeer Stat. Esto lo voy a dejar en la descripción del vídeo, en el foro, creo. Y es muy fácil de usar. Tendrá un instalador, se instala, como de costumbre, y lo abrís. Vale, lo único que va a salir aquí es seleccionar el disco duro. Si tenéis dos, pues podéis seleccionar uno u otro. En mi caso, pues yo tengo la C a reventar de lleno. Le di a OK y lo único que va a hacer ahora, que salen unos comecocos ahí, están analizando todos los archivos del disco duro, todos, por tamaño. Y además lo está, automáticamente, ¿veis esta flechita que está aquí? Lo está ordenando por tamaño. Bueno, pues nada, ahí está analizando todavía. No sé cuánto va a tardar. Creo que es lo que pone aquí abajo. No, creo que tarde mucho. Es que antes me salía una ventana, no sé dónde está la ventana esa. Pone el 95%. Creo que ya está terminando. Madre mía, sí que tarda. Es que tengo 500 gigas casi llenos. Vale, ya he terminado. Y ese programa te dirá más o menos también nubes, lo que se te ha liado ahí. ¿Qué me ibas a decir? Que iba a decir que también te dirá, por ejemplo, los archivos basura o algo así, los que te sobre o algo. Los basura no, los basura tendría que usar el Ccleaner o algo así para eliminar temporal y todo eso. Es decir, este programa es para ir directamente a los archivos gordos, o sea, los que ocupen más. Para directamente cargártelos. Porque realmente de esta manera, de esta manera sí es la que realmente funciona para quitar y liberar el archivo. Es decir, hay un montón de trucos y maneras de, venga, quitar temporales, quitar no sé qué, no sé cuánto. ¿Pero qué te puedo ahorrar ahí? 100 MB, 200 MB. Aquí vamos con los archivos que ocupen más. Y aquí, como estáis viendo, ya ha terminado esto y me sale por colores. Los trozos más gordos son los que ocupan más. Es decir, si yo pincho aquí, me lleva directamente a este archivo que ocupa 14 GB. En este caso es que es una imagen de un sistema. Y ya con botón derecho creo que puedo, no, con botón derecho no, aquí encima entonces, me lo puedo cargar, delete. Podemos borrarlo y llevarlo a la papelera de reciclaje por si nos arrepentimos de borrarlo. Esto, o esto, esto significa que se borra y se acabó, ¿vale? No se puede recuperar, a no ser que utilices programas de recuperaciones como el Recuba y todo ese rollo. Yo en este caso sé que yo esto lo tengo mega, ya lo he usado, me lo puedo cargar, ¿vale? Entonces, botón derecho en Leopard, delete, y le decimos que sí y se acabó. Vale, ahora está refrescando para que se vaya el cubo ese que estaba ahí. Acá hay otro y vamos, si vamos pulsando, pues se pueden ver. También aquí a la derecha podemos ver el tipo de archivos. Por ejemplo, los que ocupan más y los que tengo más en ordenador son los RAR. Hay 52 GB de RAR, o sea, hay un montón de archivos que si pincho se me iluminan aquí abajo. Mira qué guay. Se va iluminando y puedo pulsar este. ¿Este qué es? El Left 4 Dead. Pues sé que es el juego, lo estoy usando, no. Este es del Left 4 Dead para ponerlo en español, porque como ya está el juego en español, me lo cargo y se acabó. Me he quitado 3 GB. ¿Y este cuál es? Este gordo que hay aquí. Es que parece que se te había petado el PC con los cuadraditos y eso parece. No, no, es que se pone a refrescar. Es decir, yo si borro esto, tiene que volver a refrescar. ¿Ves? Se queda un rato pensando y pop, y desaparece porque ya se la ha cargado. ¿Vale? Y los cuadraditos se vuelven a mover. Esto es como un Tetris. También está esto. Bueno, esto sé que es un programa de baterías. Este no lo voy a quitar. ¿Pudiera hacerle una petición? Dime. Por favor. Ya, esto estaba hablando aquí con mi compañero que me ha pasado notitas y me dice si es que lo puede silenciar, que ya se va a comportar toda la clase. Vale. Pero espero que no la lia más. Sí, sí, sí. Gracias. Y nada, aquí tenemos otros archivos. Hay que tener cuidado de no borrar porque aquí está todo lo que hay en el disco duro. ¿Vale? Hay que tener cuidado de no meternos, por ejemplo, en archivitos por aquí y estos archivitos, bueno, en este caso es de un juego, pero hay cosas que son muy delicadas. Lo suyo es meterse en la carpeta de descargas. Hay que saber dónde están cada cosa. Por ejemplo, yo aleatoriamente me meto aquí, en una cosa. No sé qué es esto. Pero se ha metido aquí y sé que es un programa. Es decir, si borro esas cosillas de ese programa, puede afectar. Es decir, esto no vale para desinstalar programas. Es decir, si encontráis un programa aquí, anda, mira, el Z-Drammer de cuando puse el emulador de baterías y me ocupa 5 gigas. Pues no lo borréis aquí. No, no, no. Si es un archivo descargado de internet, sí. Pero si es un programa, es mejor meterse aquí, en el panel de control. Bueno, este panel de control no lo tendréis vosotros. Porque es el del Windows, el del Windows 10. Que a mí me gusta poner aquí panel de control. Y que me salga este. Es que me gusta más este porque estoy acostumbrado. El nuevo panel de control de Windows 10 que está aquí es un rollo. Y es que paso. Es que voy directamente aquí de toda la vida. Programa y características. Y si quiero borrar un programa en concreto, que aquí salen todos, que esto también es otro modo para liberar espacio, puedo por tamaño. Sí, eso es lo que hago normalmente. Exactamente. Exactamente. Pero aunque estén todos los programas aquí, los archivos que te descargas, los juegos, las ISO y todo eso, no salen aquí. Por eso, tenemos que complementar con este programa. O sea, borramos lo que sea. ¿Vale? El programa que queramos. Y después nos metemos aquí, pero simplemente para borrar archivos descargados, que ocupen más y tal. Pero nunca borréis, por ejemplo, este sí. Este, no, este no lo voy a borrar. Hay cosas aquí que se pueden borrar, pero hay otras que no. ¿Vale? Es decir, hay un montón de cosas. Sí, ahí también pasa muchas veces de que, por ejemplo, tú lo deshicharás, pero el resto de los archivos no se llega a borrar del todo. Exacto. Mira, mira todo lo que he liberado ya. Ya tengo 45. Para borrar los archivos de restos, pues nos metemos aquí y vamos buscando el programa en concreto. Por ejemplo, si es el Warcraft que estará aquí, pues te cargas la carpeta Warcraft. El Warcraft, si lo hubiera desinstalado y se quedan archivitos, pero bueno, esos archivitos no suelen ocupar mucho. Y qué se me olvida comentaros. Ah, sí, hay que tener mucho cuidado de no tocar tanto. Es decir, iros a los archivos que sean más grandes. Y averiguar qué es, ¿vale? No os digáis, venga, a borrar esto o lo otro. Porque igual estáis metidos en un sitio específico de Windows y os podéis cargar Windows. Así que hay que tener cuidado con eso. Sí, eso es lo que me preocupa a mí. Para terminar, yo diría de borrar un archivo que se genera en Windows, que es este. No sé si lo tendréis. ¿Cuál? A ver si me sale. Que es cuando se hiberna el Windows. A mí me sale de vez en cuando este. Se va llenando de datos. Mira, ya tiene 6.3. Entonces, hay modos de eliminarlo. No sé si me va a dejar aquí porque está protegido. No, creo que no me deja. No me deja. No, eso está. Pues hay un truco que está en esta página web. ¿Dónde está? En esta página web. ¿Dónde está? Aquí para borrar ese archivo. Este archivo es simplemente un archivo que cuando se va a suspender el ordenador guarda información. No sé si sabéis la diferencia entre reiniciar, suspender y hibernar. La hibernación guarda todos los datos de lo que tenemos y se vuelve a cargar. La suspensión simplemente es que se duerme, pero si se acaba la batería, se apaga el ordenador y se fastidia. Y la hibernación hace eso. Es decir, la hibernación se apaga por completo el ordenador. Tú puedes quitarle hasta la batería y todo. Porque todo lo que estamos haciendo en el ordenador, todo esto, la ventana está abierta, todo esto, se guarda en el disco duro y se vuelve a cargar. Pues eso es esto. En mi caso, en mi PC, por ejemplo, no tiene hibernación. Nada más que tiene reiniciar, apagar y suspender. Hay un modo para activar la hibernación. Hay un modo. Solo que tú no lo tendrás. Tú lo apagarás y ya está. Pero hay gente que, no sé, está trabajando en un proyecto, tiene las ventanas abiertas. Está todo abierto y dice, bueno, quiero apagar el ordenador porque si lo suspendes... Espera, me están hablando por el... Si lo suspendes... Sí. El problema de suspenderlo es que como tengas un corte de luz en tu casa, vas a perder todas las ventanas y todas las cosas. Porque cuando lo vayas a suspender, el ordenador sigue teniendo la bombillita encendida de que está ahí como medio dormido. Y el hibernar, el hibernar lo que hace es guardar la información de esta ventana que está abierta, esto que está abierto, todo lo que está abierto, se guarda en el disco duro como memoria. ¿Qué es? ¿Qué es donde se guarda? Pues en el archivo que te he dicho. Aquí, en este. Se guarda ahí y se apaga por completo. Te lo puedes llevar porque todo se apaga. Totalmente el ordenador se apaga, como si se hubiera apagado. Y cuando lo inicias, te pone recuperando no sé qué, recuperándose de la hibernación y te vuelve a salir todos los proyectos y todas las cosas con las que estabas trabajando, ¿vale? Claro. Pues como estaba diciendo, este archivo con este método... Yo llevo tiempo. Señor profesor... Dime. Hay otra forma de eliminar archivos. ¿Cuál? Vaya a sus archivos. Denle a este equipo. Sí, tú te refieres... Tú te refieres a darle aquí... Propiedades. A propiedades y liberar espacio. Sí, es que como lo que he dicho, hay un montón de modos de hacer esto. Pero esta... No, esta en general, señor profesor. Uy, me he equivocado. Liberar espacio. Liberar espacio. Sí, pero esto... Es que, fijaos. Bueno, aquí hay unos gigas... Bueno, sí, la papelera. A ver, uh, ten cuidado, la papelera. La papelera puedo vaciarla yo solo, ¿sabes? No hace falta ayuda. Si habéis dado cuenta... ¿Qué me voy a ahorrar aquí? ¿En 2, 15 megas? ¿Qué es esto? Mira, 4 miniaturas. No sé qué es. Pero sí que se puede usar este método. Pero donde están los archivos más gordos siempre van a estar aquí. Aquí te lo muestran totalmente. Pero gracias por la información de saber cómo liberar eso. El espacio de... De nada, querido profesor. Y nada, esto, para eliminar este archivo, si alguien quiere eliminarlo, hay que seguir estas pautas que hay aquí, estos pasos. Para eliminar el archivo este, lo único que hay que hacer es desactivar la hibernación, eliminarlo y volver a activarlo. Porque sin querer, Windows... Y se pone a guardar datos de una hibernación que no existe. Es decir, yo hace tiempo que no hibernó el ordenador, pero aún sigue los datos de la antigua hibernación. ¿Vale? Entonces, si se llena mucho este archivo, que se suele llenar un montón, ese es el método para borrarlo. Lo demás es borrar archivos que hay por aquí. Y si queréis usar el Ccleaner para eliminar temporales y todo eso, pues me parece muy bien. Pero ya os digo, para eliminar gigas y gigas completos de datos, con este programa me viene a mí perfectamente. Ahora, ¿alguna pregunta? Eh, una preguntilla, pero no sé si viene al caso. En plan, pero el Ccleaner, por ejemplo, ¿no es malo? En plan, ¿no es malo utilizar muchos limpiadores? No sé si entiendes. Yo es que no lo uso. Lo uso cuando me acuerdo, pero no me suelo acordar de usar el Ccleaner. Yo utilizo más... Yo es que tampoco. Yo utilizo más este programa o utilizo los antivirus para eliminar basura del navegador y todas esas tonterías. El Ccleaner hace alguna limpieza o arregla algo, pero no sé. Y creo que se ha puesto incluso de pago. Ah, por cierto, si queréis, en la siguiente clase os enseño los antivirus que más uso. Estás desilenciado, Capul. ¿No lo ves? Eres tú el que está silenciado. Pues, como estaba diciendo, para terminar ya, en la siguiente clase os puedo enseñar los antivirus que uso yo. Los tres antivirus principales que utilizo yo, que no suelo usarlos siempre, solo de vez en cuando, para hacer una limpieza completa y eliminarme todos los troyanos y virus que hay en el ordenador. Que te puede afectar el navegador. El navegador se puede volver loco. Hay gente que no le funciona Facebook o el Google se le vuelve loco. Le sale ventana de publicidad, todo ese rollo. Y nada, ya terminó la clase. Muchas veces también te sale como que se te parpadea los iconos. Sí, sí, exactamente. Todo eso son troyanos y tonterías o puede ser también un problema de Windows. Pero normalmente es un problema de virus, básicamente. Bueno, si no tenéis más preguntas, puedo despedir ya. No, no, profe, y ahí no más. Está chévere la clase. Adiós. Iré a jugar en Minecraft. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Compartid el vídeo, comentad, dadle un like y lo queráis. Venga, hasta pronto. Y donar. Sí, que hacéis una donación de un euro para comprar un bollo de chocolate para que pueda comer. Hasta luego.